El momento de la reunión llegó para dos importantes personalidades, ya que este día se habló de la unión entre la actriz Angélica Rivera y la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Un video de la cuenta de YouTube de Nacho Rodríguez dio a conocer que tras hospedarse en el Hotel El Nacional de Cuba, se topó con las puertas principales cerradas, dándose cuenta de que los huéspedes fueron conducidos hacia otras entradas. Tras la intriga que esto generó, el periodista les preguntó a los trabajadores qué estaba pasando y fue ahí que le comentaron que el motivo era debido a que se registraría la visita de Beatriz Gutiérrez Müller en compañía de Angélica Rivera. Para justificar lo sucedido, el youtuber del canal El Chapucero narró que no estaba completamente seguro del suceso ya que no tuvo la oportunidad de ver a ninguna de las dos personalidades en el hotel. Nacho Rodríguez aseguró todo sobre la llegada de Angélica Rivera y Beatriz Gutiérrez Müller con un taxista que también se enteró del jugoso chisme, aunque nadie tenía la certeza de que eso habría ocurrido. El video mostró que el motivo de la visita de Beatriz Gutiérrez Müller a Cuba se centró en que fue invitada a la inauguración de la XXVIII Feria Internacional del Libro de La Habana, un evento que se realiza del 7 al 17 de febrero en la capital, buscando fomentar el hábito entre niños, jóvenes y adultos. El presunto encuentro entre las dos famosas se registró después de que la actriz de telenovela revelara su divorcio de Enrique Peña Nieto, esto al cacharlo en la movida con la modelo Tania Ruiz Eichelman en las calles de Madrid, España. Nacho Rodríguez puntualizó que ahora que se está desligando de su matrimonio, parece que Angélica Rivera está fungiendo como informante sobre las diferentes acciones ocultas que hizo Peña Nieto durante su sexenio. Será una estrategia para encaminar a México a un nuevo rumbo. Fotografía, YouTube, El Universal, San Luis y Bern con información de El Chapucero y La Botana Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Coment. Comentarios Powered by Facebook Coment.